saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de amis tejiendo momentos yo soy esmeralda y hoy les traigo el tutorial para tejer a esta linda bella de la bella y la bestia antes de comenzar por favor no olviden suscribirse al canal y dejar sus likes me ayudan mucho cuando lo hacen aquí les voy a dejar entonces la lista de materiales que ocuparemos para elaborar a esta bella y bueno si tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales no olviden etiquetarme como a mis tejiendo o a mis tejiendo momentos en instagram o en facebook bueno para comenzar a tejer la vamos entonces a hacer sus brazos y en este amarillo que es un poco más oscuro que vamos a utilizar vamos a empezar entonces por un anillo mágico de cinco puntos bajos ahora vamos a hacer cinco vueltas más de los mismos cinco puntos bajos ahora con el último punto de la última vuelta vamos a cambiar al color de la piel y vamos a hacer en esta vuelta en blu es decir en la hebra trasera cuatro puntos bajos y un aumento para tener un total de seis puntos bajos y ahora vamos a hacer cuatro vueltas de los mismos seis puntos bajos y ya podremos entonces rematar este brazo dejando una hebra larga para coser y vamos a hacer otro brazo igual que igual a este dejando también hebra para coser al cuerpo ya tenemos entonces así los dos brazos y listos y ahora vamos a empezar con las piernas y para las piernas vamos a empezar en este amarillo más claro y vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos ahora sobre estos seis puntos bajos vamos a hacer seis aumentos para tener doce puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer cinco puntos bajos tres aumentos seguidos y cuatro puntos bajos para tener un total de quince puntos bajos a continuación vamos a hacer cinco puntos bajos tres disminuciones seguidas y cuatro puntos bajos para tener nuevamente un total de doce puntos bajos ahora lo que vamos a hacer es tres puntos bajos tres disminuciones seguidas y tres puntos bajos para tener nueve puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel aquí ya cambiamos al color de la piel y ahora lo que vamos a hacer es en blo es decir en la hebra trasera vamos a hacer cuatro puntos bajos una disminución y tres puntos bajos para tener un total de ocho puntos bajos ahora vamos a hacer diez vueltas más de los mismos ocho puntos bajos sin olvidarnos de rellenar a medida que vamos tejiendo y ahora con el último punto de la última vuelta vamos a cambiar al color blanco y lo que vamos a hacer ahora es un punto bajo y un aumento cuatro veces para tener un total de doce puntos bajos al finalizar la vuelta ahora en la primera pierna ya podemos rematar y cortar en este punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta pero sin rematar y ahora vamos a unir las entonces para eso en la pierna que vamos tejiendo vamos a hacer seis puntos bajos aquí nos ha quedado entonces el punto para la unión con la otra pierna y vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna para que queden parejas y ahora lo que vamos a hacer es unir en la otra pierna y vamos a tejer los doce puntos bajos de esta pierna y ahora para terminar la vuelta vamos a hacer los seis puntos que nos restaban de esta pierna de esta manera el comienzo de la vuelta nos queda en el lateral y vamos a tener un total de 24 puntos en esta vuelta y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es cuatro puntos bajos y una disminución cuatro veces para tener un total de 20 puntos bajos y con el último punto de esta vuelta vamos a cambiar al color amarillo del vestido que es el amarillo un poco más oscuro aquí ya cambiamos al amarillo del vestido y ahora lo que vamos a hacer es tejer los mismos 20 puntos bajos en esta vuelta ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer en blu vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución solo por la hebra trasera y así tendremos un total de 16 puntos bajos y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 16 puntos bajos ahora vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución cuatro veces para tener 12 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a cambiar al color de la piel pero para que el cambio de color no nos quede hacia adelante como en este caso entonces no vamos a hacer el cambio en el último punto de la vuelta sino que vamos a hacer un punto extra y en este punto si vamos a cambiar al color de la piel y ahora con el color de la piel vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos pero en blu es decir en la hebra trasera solamente ahora antes de continuar vamos a rellenar el cuerpo y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a coser los brazos en los laterales del cuerpo y para eso bueno aquí tenemos un brazo y vamos a coserlo en la vuelta anterior vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo y así nos han quedado ya los brazos cosidos y bueno en la vuelta nos habían quedado 12 puntos bajos y ahora vamos a hacer entonces 6 disminuciones y ahora vamos a hacer una vuelta más con los mismos 6 puntos bajos bien así llevamos entonces el cuerpo de bella aquí ya vamos a continuar con la cabeza vamos a rellenar un poco el cuello pero antes de continuar con la cabeza vamos a hacer la falda del vestido y para la falda del vestido entonces tomamos nuevamente este amarillo más oscuro vamos a hacer un nudo y vamos a enganchar el hilo en las hebras que dejamos en este punto en la parte de atrás del vestido lo que vamos a hacer es 20 aumentos es decir que vamos a tener un total de 40 puntos al finalizar la vuelta y cuando tengamos esos 40 puntos bajos vamos a hacer 4 vueltas más con los mismos 40 puntos bajos bien ya llevamos así la falda y ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es 7 puntos bajos y un aumento 5 veces y así vamos a tener un total de 45 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora entonces es 8 medios puntos altos y un punto bajo 5 veces y esta misma secuencia la vamos a hacer durante 3 vueltas y así el vestido nos va a empezar a tomar una forma ondeada ahora la siguiente vuelta la vamos a hacer en flow es decir en las hebras delanteras solamente y lo que vamos a hacer es 8 puntos altos y un punto bajo 5 veces y allí ya podremos entonces rematar y cortar este hilo y ahora en las hebras en bloque dejamos en la última vuelta es decir en estas de acá vamos a enganchar el hilo amarillas vamos a enganchar el hilo amarillo más claro y lo que vamos a hacer para comenzar es hacer 45 puntos bajos ahora aquí vamos a continuar tejiendo vamos a hacer entonces 8 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener un total de 50 puntos bajos ahora para las dos siguientes vueltas lo que vamos a hacer es 9 medios puntos altos y un punto bajo 5 veces ahora en la siguiente vuelta la vamos a trabajar en flow es decir en las hebras delanteras solamente y vamos a hacer 9 puntos altos y un punto bajo 5 veces para tener 50 puntos altos y un punto bajo 5 veces para tener 50 puntos al final y ahora para finalizar la falda del vestido lo que vamos a hacer es enganchar en las hebras en bloqueo y lo que vamos a hacer es enganchar en las hebras en bloqueo lo que dejamos en la última vuelta vamos a enganchar nuevamente y vamos a hacer la siguiente secuencia vamos a hacer un medio punto alto tres puntos altos dobles un medio punto alto 10 veces y así completaremos los 50 puntos que tenemos y ya podremos rematar también este hilo y esconder todos los hilos y así nos ha quedado entonces la falda del vestido vamos a fijarnos en que las golas no nos queden levantadas y ahora por último antes de continuar con la cabeza vamos a hacer las dos pequeñas mangas que lleva en este punto y entonces para eso lo que vamos a hacer es un nudo para enganchar este amarillo más claro en la parte de atrás del vestido vamos a hacer cadenetas para llegar hasta la parte de adelante en mi caso fueron ocho cadenas vamos a enganchar adelante de este modo hacemos un punto deslizado y ahora vamos a regresarnos sobre la cadeneta haciendo puntos bajos y ya podemos rematar así nos ha quedado aquí ya rematamos y vamos a hacer entonces exactamente lo mismo del otro lado y así nos ha quedado entonces el vestido de bella y vamos a continuar con la cabeza ahora para la cabeza en los 6 puntos que tenemos aquí vamos a hacer 6 aumentos es decir que tendremos 12 puntos bajos al finalizar en la siguiente vuelta vamos a hacer 12 aumentos es decir que tendremos 24 puntos bajos al finalizar ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces y tendremos un total de 36 puntos bajos y ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos y ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos así llevamos la cabeza y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos ahora antes de continuar disminuyendo vamos a ubicar los ojos de seguridad y entonces para eso vamos a orientarnos primero con un par de alfileres y para saber dónde deben ir vamos a ubicar la vuelta en la que empezamos a aumentar la cabeza es decir en la que tenemos los 6 aumentos o 12 puntos bajos y desde esa vuelta vamos a contar 6 vueltas hacia arriba y entre las vueltas 6 y 7 es que van a ir los ojos de seguridad y van a ir con 6 puntos de separación entre ellos entonces vamos a ubicar primero los alfileres mirando la muñeca de frente de tal manera que veamos que está bien ubicado y ahí sí procedemos entonces a poner los ojos ahí nos quedan los ojos y antes de poner los tapones de seguridad vamos a abordar los detalles entonces con la aguja lanera y el hilo blanco vamos a sacar la aguja por este punto lateral del ojo y la volvemos a guardar por este punto de acá y hacemos lo mismo en el otro ojo y eso es todo para la parte blanca de los ojos y ahora con el color del cabello que es este café cobrizo rojizo vamos a hacer las pestañas y para eso vamos a sacar la aguja y para eso vamos a sacar la aguja por el punto medio arriba del ojo y lo guardaremos nuevamente un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco hacemos lo mismo al otro lado y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo nuevamente en un punto arriba en diagonal de donde tenemos las pestañas sacamos allí contamos dos puntos y hacemos lo mismo al otro lado y listo así nos quedan entonces bordados los detalles del rostro y ahora ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad procurando que estos nos ayuden a posicionar en su lugar los hilos atrás y ya vamos a continuar entonces disminuyendo en esta vuelta lo que vamos a hacer es tres puntos bajos y una disminución seis veces para tener un total de 24 puntos bajos aquí yo ya empecé a rellenar la cabeza y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es dos puntos bajos y una disminución seis veces para tener un total de 18 puntos bajos seguimos rellenando la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución seis veces para tener 12 puntos bajos y allí terminamos entonces de rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer seis disminuciones y ahora vamos a hacer seis disminuciones ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las seis hebras delanteras de los puntos entonces vamos a sacar la aguja en este punto alamos y vamos a introducir la aguja por el centro del cierre para sacarla entre los ojos en el punto medio entre los ojos y bordar así la nariz de un ancho de un punto entonces vamos a sacar la aguja en este punto y vamos a darle de este y vamos a darle de este modo unas tres pasadas al punto y ya podemos entonces esconder el hilo así la tenemos y como por lo general quedan algunos puntos un poco hundidos en la cara al hacer esto lo que ya les he dicho es que con la aguja lanera introducimos por la parte de atrás y empujamos cuidadosamente los puntos para que vuelvan a verse bien para que vuelvan a verse pulidos entonces todos estos puntos los empujamos con ayuda de la aguja y ya nos queda entonces así la cabeza de bella y vamos a hacer ahora sus orejas para las orejas simplemente vamos a hacer dos cadenas vamos a hacer tres puntos bajos en la primera cadena y rematamos dejamos una hebra para coser a la cabeza y hacemos otra exactamente igual a esta vamos a ubicar las cuatro puntos atrás de cada ojo aquí tenemos entonces uno dos tres y cuatro y sobre esta cuarto punto vamos a ubicar las orejas y las vamos a coser en dirección a los ojos hacemos eso con ambas orejas así nos ha quedado bella con las orejas puestas y vamos a continuar entonces con el cabello y bueno para hacer la base del cabello vamos a empezar con un anillo mágico de seis puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer seis aumentos es decir que tendremos 12 puntos bajos a continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces para tener 18 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento seis veces para tener 24 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento seis veces para tener 24 puntos bajos ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento seis veces para tener un total de 36 puntos bajos vamos a empezar a trabajar en mechones y entonces vamos a hacer 24 puntos bajos 4 cadenas ahora sobre estas 24 cadenas empezando a partir de la tercera vamos a hacer 22 medios puntos altos ahora vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con este primer mechón hasta completar 10 mechones bien así llevamos entonces el pelo ya tenemos los 10 mechones y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos un punto mechones vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta completar 4 mechones así lo llevamos y ahora vamos a hacer los puntos bajos que nos faltan vamos a rematar si ustedes van a coser a la cabeza pues dejan una hebra larga pero en mi caso como voy a pegar con silicona entonces voy a cortar y así tenemos el cabello y entonces para ubicarlo simplemente vamos a ubicar estos 10 mechones en la parte de atrás de las orejas hacemos coincidir ambos anillos mágicos el de la cabeza y el del pelo así más o menos y estos cuatro de adelante los vamos a distribuir dos hacia un lado y dos hacia el otro y así nos ha quedado entonces el pelo nos fijamos en que los mechones estén bien ordenados que se vean bonitos que se vean bien que se vea bonito el peinado que se vea bonito tanto por la parte de atrás como por la parte de adelante aquí pues organizamos los mechones como les había dicho dos y dos y ahora vamos a hacer la última parte del peinado que es la coleta que lleva aquí en la parte de arriba y para ello vamos a hacer entonces ocho cadenitas en la segunda vamos a hacer un punto deslizado vamos a levantar 12 cadenas y a partir de la tercera vamos a hacer 10 medios puntos altos ahora en la cadena base vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento que acabamos de hacer para completar tres mechones así nos ha quedado y ahora vamos a rematar y vamos a dejar una hebra para coser al cabello entonces en la cabeza lo vamos a coser de esta forma es decir que la parte que se curva naturalmente pues que hacia atrás así y lo vamos a coser justo detrás del anillo mágico de la cabeza en este punto aproximadamente vamos a coser estos tres mechones así nos quedan ya cosidos le vamos a dar la forma hacia atrás nos vamos a peinar para que queden bonitos y bueno solo nos resta hacer el lazo de adorno en amarillo y para ello vamos a hacer aproximadamente 18 a 19 cadenas pero les recomiendo pues medir primero que les cubra toda la circunferencia a mí me salieron en realidad 21 cadenas y sobre esas 21 cadenas voy a hacer 20 puntos deslizados y cortamos vamos a rematar y entonces este lazo lo vamos a pegar con silicona alrededor de este modo y así ya ha quedado entonces el peinado de la bella y ahora lo único que nos resta por hacer es echar un poco de rubor en sus mejillas y bueno así tenemos lista entonces a la bella fíjense bien en que el peinado les quede parejo bonito en que las manguitas estén un poco hacia abajo para que no le tapen el cuello y bueno eso sería todo por el tutorial del día de hoy muchas gracias por haber tejido a bella conmigo si les gustó no olviden dejar sus likes y comentarios suscribirse al canal y si la tejen y la publican en sus redes sociales no olviden mencionarme como arroba a mis tejiendo o a mis tejiendo momentos muchas gracias nuevamente seguiremos subiendo más princesas poco a poco y bueno hasta la próxima